Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es rico en amor, en misericordia, los ha bendecido a ustedes, Raúl y Carolina, abundantemente. Primero, les ha dado la vida. Con amor los pensó, con amor los creó, y en el momento indicado de sus padres cada uno naciera. Y ese Dios providente, Padre amoroso y misericordioso, los ha ido acompañando en todo su caminar. Los ha ido acompañando por medio de sus padres, por medio de la familia, por medio de esas personas que han estado cerca de ustedes. Y Él, que siempre es fiel a sus promesas, hoy les promete que no los abandonará. Gracias a Dios por estar aquí, gracias por invitarme a su matrimonio, porque ya cuando uno los acompaña, se encariña con ustedes, ¿verdad? Les va acompañando, y pues aquí estamos con la gracia de Dios. Pónganse de pie, muchachos. Raúl, Carolina, estamos aquí junto al altar de Dios, para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad aquí presente. Cristo bendice con abundancia el amor que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento muy especial, el del matrimonio, para que guardándose mutua y perfecta fidelidad, puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Ante esta asamblea aquí reunida, yo les pregunto, Carolina, Raúl, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vale. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? Sí. Sí. Muy bien. Así pues, ya que están dispuestos a establecer entre ustedes la alianza del matrimonio, les pido que se pongan de frente, unan sus manos, mírense a los ojos, ustedes delante de Dios, delante de la iglesia, delante de esta comunidad aquí reunida, serán marido y mujer, dejarán de ser novios para convertirse en marido y mujer. Por eso, con toda la conciencia del mundo, pronuncien estas palabras y no me vean a mí, vean si ustedes nada más, ¿eh? Yo, Raúl, yo, Raúl, te acepto a ti, Carolina, te acepto a ti, Carolina, como mi esposa, como mi esposa, y prometo serte fiel, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Yo, Carolina, yo, Carolina, te acepto a ti, Raúl, te acepto a ti, Raúl, como mi esposo, como mi esposo, y prometo serte fiel, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la eternidad y amarte y respetarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida queridos hermanos Raúl Carolina el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre a partir de este momento Carolina y Raúl son marido y mujer y nos alegramos con ellos dándoles un fuerte aplauso pueden darse un beso un abrazo para toda la vida acérquense por favor los padrinos con los anillos las arras el aso y también lo que van a bendecir la Biblia el rosario y otras cosas que traen bendice Señor a estos hijos tuyos Raúl y Carolina y santificalos en tu amor que estos anillos estas arras este lazo símbolos de fidelidad y de ayuda mutua les recuerden siempre el amor que se tienen que hoy los ha traído hasta tu altar bendícelos a ellos bendice sus objetos religiosos que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor amén tú Carolina le pones su anillo a él y le vas a decir viéndolo a él véanse ustedes Raúl Raúl recibe este anillo recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Espíritu Santo amén tú a ella Carolina recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén vas a darle las arras en tus manos Carolina Carolina recibe estas arras recibe estas arras como signo como signo de la providencia de Dios en nuestras vidas en nuestras vidas Raúl Raúl yo las recibo yo las recibo como signo como signo de la providencia de Dios en nuestras vidas amén fíjense bien Raúl Carolina les ponemos este lazo en este momento en donde se encuentra la imagen de Jesucristo hay que caminar a la misma dirección para que no se vaya a romper sus papás acérquense con ellos por favor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Raúl y Carolina pónganse de rodillas una vez más el cuerpo y la sangre de Cristo amén toma con tus dos manos alcalde Raúl el cuerpo y la sangre de Cristo tus dos manos bueno muchachos que Cristo sea su alimento no lo dejen tómense las manos y den gracias a Dios ustedes padres les entregan esta luz a sus hijos y ellos como símbolo de unidad entre ellos van a encender una sola luz de manera que forman una nueva familia a ustedes acérquense y al mismo tiempo ustedes se encienden ya no son dos son uno solo apagan esa luz que la luz de Cristo los ilumine nosotros ofrecemos flores a las personas que amamos estos jóvenes en señal del amor que le tienen a la Santísima Madre la Virgen María van a hacer su ofrecimiento de flores a ella Raúl Carolina que el Señor los bendiga y les guarde amén les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes vuelva a ustedes su rostro misericordioso los mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes en la alegría del Señor y con su bendición y para continuar esta fiesta que ya empezó aquí pueden ir en paz pues muchas felicidades Dios los bendiga les damos un fuerte aplauso Dios los bendiga Dios los cuide muchas gracias Dios los bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.